Lunes 12 de febrero, excelente tarde, son las 6 de la tarde con 27 minutos, que le cuento, hoy nos está presumiendo el secretario de salud en Tlaxcala, Rigoberto Zamudio Meneses, que el día de mañana un destacado médico del Reino Unido viene a Tlaxcala a realizar una cirugía muy importante y lo presume como que si fuera parte del cuerpo médico de Tlaxcaltecas, es algo que no se puede presumir porque simplemente el médico que viene, viene a hacer una cirugía a una niña tlaxcalteca, que bueno que le salve la vida, pero que no se presuma como algo de Tlaxcala porque es un médico extranjero y en todo caso lo que tendría que presumirse es que viene a realizar un servicio para una niña de la entidad a un hospital que es especializado para niños, eso sí, hasta ahí se le reconoce, pero de eso a que diga que reconoció el médico que Tlaxcala tiene especialistas y un nosocomio de primer mundo, pues tampoco, porque si tuviéramos médicos de primer mundo, él no tendría que estar haciendo estas intervenciones aquí en Tlaxcala, dicho de otro modo, si nosotros le diéramos las posibilidades económicas, si le diéramos un buen sueldo a los médicos, no tendríamos que estar extrayendo a alguien del extranjero para que hiciera una intervención de este tipo, bueno ese es un tema que le voy a platicar, el otro es que el esposo de la Tlaxcalteca Dulce Silva, que ahora mismo es diputada federal, acaba de renunciar al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, que es la candidata de Morena a la presidencia de la República, y también el otro dato es lo que ya se ha confirmado, Refugio Rivas Corona, el líder de Movimiento Ciudadano, le jugó el dedo en la boca a Santiago Cezín, a Ernesto Ordóñez, a Ricardo García Portilla, a Sandra Aguilar Vega y a muchos otros más, y los dejó chiflando en la loma y le dio el espacio al Senado de la República a una mujer que no todos aprecian, que no todos quieren, que no todos respetan, pero que sin lugar a dudas se ha ganado un espacio importante en la política tlaxcalteca, que es Elsa Cordero, la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así que le platico rápidamente, mire, este día salió a dar una rueda de prensa el secretario de Salud en la entidad, Rigoberto Zamudio Meneses, y nos estuvo presumiendo que viene a Tlaxcala el día de mañana, va a hacer su intervención el médico Mark Davenport. Él estará en el Hospital Infantil de Tlaxcala realizando una cirugía a una niña, obviamente para salvarle la vida, y que bueno, hasta ahí se tiene que celebrar. Lo que no se puede celebrar es que tengamos que estar trayendo médicos del extranjero a un hospital que dicen que tenemos de primer mundo, sí, pero en donde tenemos que traer médicos, porque aquí en Tlaxcala, a los médicos que había especializados, no se les dieron las facilidades económicas, ni tampoco se les dieron las facilidades en la cuestión de sus bases, y tampoco les dieron las facilidades para quedarse a trabajar aquí, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Todos los médicos que teníamos especialistas se fueron yendo porque Tlaxcala no les ofrecía las posibilidades para quedarse y por eso es que hoy yo digo, ¿por qué celebra Rigoberto Zamudio Meneses que venga un extranjero a realizar una cirugía? Eso es muestra de que en Tlaxcala podemos tener las condiciones de enfermeras, es decir, las condiciones de personal auxiliar, sí, porque si las tenemos, podemos tener buenos equipos, probablemente los tengamos, eso no lo sé, lo que no tenemos son médicos especialistas y ahora que viene un médico a realizar un, pues un trabajo de especialista, Rigoberto Zamudio hace una rueda de prensa para presumirlo, quedando exhibido simplemente como que Tlaxcala está gastando en un especialista cuando aquí pudimos haberlos tenido en el Hospital Infantil de Tlaxcala, pero que no pudimos mantenerlos o que no quisimos retenerlos porque no quisieron pagar los salarios que un especialista requería en Tlaxcala, entonces ahora tenemos que pagar en pago por evento a cada especialista que venga cuando aquí pudimos haberlos tenido en el Hospital Infantil de Tlaxcala, en el Hospital de la Mujer, en el ITAES, bueno, en toda la Ciudad de la Salud porque se supone que para eso la construyeron y me queda claro que hoy mismo tenemos todos los hospitales, podemos tener el equipo incluso, podemos tener a los apoyos, a los internistas, a las enfermeras, anestesiólogos, a todos, pero el especialista no está y sin especialista de nada sirve tener todo lo demás. Qué mal que Rigoberto Zamudio se empecine en presumir cosas que simplemente están a la mitad porque en Tlaxcala sin un especialista, ¿para qué queremos un Hospital Infantil de primer mundo? No nos sirve don Rigoberto Zamudio. Por cierto, lo que también presumió es que este especialista va a dar un curso en Puebla durante dos días en el mes de febrero. ¿Y sabe por qué llama la atención? Porque Rigoberto Zamudio, antes de llegar a Tlaxcala como Secretario de Salud, trabajaba justamente en un hospital privado en Puebla. Ahí probablemente sea el hospital privado en donde este médico, Mark Davenport, va a dar ese curso. Eso, digo nada más para que nos fijemos si no viene pagado a dar el curso con dinero de los tlaxcaltecas. Vamos a ver eso. Otro punto, el hecho de que Movimiento Ciudadano no le haya dado cabida a Santiago Cecil Maldonado, exdiputado del PRD, que no le haya dado cabida a Ricardo García Portilla, exsecretario de Finanzas con Mariano González Arur, que no le haya dado cabida a Sandra Aguilar Vega, que no le haya dado cabida a Ernesto Ordóñez Carrera, exsecretario de Gobierno con Mariano González Arur, pues nos dice mucho. Sí, primero nos dice que no les tenía confianza. Y lo segundo es que optó por irse hacia un perfil que le podía dar dos cosas. La primera, pagar las acciones afirmativas que hoy piden en Tlaxcala, porque con ella se paga la cuestión de paridad de género, en el caso de la mujer, y también se paga la cuestión de discapacitados, porque todos sabemos que la licenciada Elsa Cordero tiene esa posibilidad de pagar discapacidad. Entonces, me imagino que por eso el líder de Movimiento Ciudadano en Tlaxcala, pues optó por poner a Elsa Cordero, que además, hay que decirlo, goza de buena fama, porque aunque muchos no lo crean, o aunque muchos digan lo contrario, Elsa Cordero ha sido magistrada, fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, trabajó en el Congreso del Estado y ha hecho una carrera, pues, de muchos años. Y hasta la fecha mucha gente la sigue buscando, ya sea como exmagistrada o simplemente para que les lleve sus asuntos. Y digo como exmagistrada, porque como exmagistrada tiene muchísima gente adentro del tribunal que le puede orientar a alguna persona para llevar algún asunto, y obviamente como abogada, pues también lo hacen para que le lleve algún tema en particular. Así que Elsa Cordero fue la ganadora, dejando de lado a todos estos actores políticos que les acabo de señalar, principalmente dejando de lado a dos, a Eréndira Jiménez, que por cierto ya no está en Movimiento Ciudadano, pero que por mucho tiempo estuvo pensando que podía hacerse del espacio del Senado, o de la Diputación Federal, o incluso de la Diputación Local, al final se dio cuenta de que no tenía espacio y decidió regresarse al partido en donde nació, al PRD. Y allí está Eréndira Jiménez. Pero la que también dejó de lado fue a Sandra Aguilar Vega, que muchas veces le dije en este mismo espacio, Sandra Aguilar Vega no va a prosperar. ¿Por qué? Porque no sabe hacer equipos. Sandra Aguilar Vega llega, divide, destruye, pero no construye. Y ahí está la muestra. Así que la gran ganadora de la franquicia MC, del Fosfo Fosfo, es Elsa Cordero Martínez, que hoy se queda junto con Refugio Rivas Corona, con la gran franquicia que es Movimiento Ciudadano en Tlaxcala. Y aunque dudo que vaya a prosperar el crecimiento de MC en Tlaxcala, y aunque dudo que Elsa Cordero pueda llegar al Senado de la República, Elsa Cordero en este momento vuelve a estar en el ojo del huracán, como hace unos meses estaba postulada para llegar a un organismo que si no mal recuerdo era el de transparencia en Tlaxcala. Y bueno, ya finalmente nada más para comentarle la salida de nuestro cuasi paisano César Yañez, esposo de la huamantleca o de la huamantleca poblana Dulce María Silva. Usted sabe que César Yañez fue el hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo. Fue su jefe de prensa en la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno allá. También fue el jefe de prensa en el PRD cuando López Obrador fue el líder del Partido Amarillo y después estuvo con él en el gobierno alterno, ¿se acuerda usted? ¿En qué momento César Yañez perdió la confianza de López Obrador cuando se casa en esa boda fifí en el 2018 con nuestra paisana Dulce Silva? Y en ese momento llega un escándalo de magnitud desproporcional porque sale en una revista muy llamativa sobre todo para las clases pudientes que no coincidía con las formas que traía López Obrador que era la austeridad republicana que después se transformó en la pobreza franciscana y era evidente que López Obrador no iba a permitir que uno de sus hombres más allegados estuviera envuelto en un escándalo de tanto dinero como lo fue esa boda en donde se dice estuvo tirándose el dinero, se derrochaba el dinero y incluso una de las revistas más importantes que fue esa, Hola, si no mal recuerdo pues fue la que le dio la cobertura y esa cobertura le valió la salida a César Yañez del grupo cercano de López Obrador vino después un momento en el que se acercó nuevamente César Yañez justamente cuando llega el hermano de López Obrador a la secretaría de gobierno hablo justamente del hombre que también en algún momento quiso ser el candidato a la presidencia de la república cuando llega, también llega César Yañez y se incluye junto con el secretario de gobernación él llega a la subsecretaría de gobernación y allí en ese momento se dijo, bueno, ya hubo reconciliación César Yañez ya se quedó otra vez en el equipo cercano y también se dijo eso cuando a Dulce Silva la incorporan como diputada federal Adán Augusto entonces hizo un gran equipo con obviamente César Augusto por delante César Yañez a un lado y por supuesto abajo estaba Dulce Silva ¿Qué pasa después? Bueno, Adán Augusto ya sabe usted está ahora con Claudia Sheinbaum y se acaba de dar a conocer este día que también César Yañez paralelamente renuncia al gabinete ¿Para qué? Para sumarse también a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo y este es el momento en el que probablemente César Yañez vuelva a tener vida política y junto con César Yañez la que vuelva a tener vida política y permanencia política sea nuestra paisana Dulce María Silva que en próximos meses veremos si se mantiene como diputada en el momento, justo en el escaño que ahora se encuentra o si se incorpora al gabinete federal si es que eventualmente Claudia Sheinbaum Pardo logra ganar el próximo 2 de noviembre la elección en contra de Xochitl Galvez que se va a desarrollar seguramente como dicen las encuestas en una diferencia de dos votos de dos votos a uno como lo marcan las encuestas pues incluso las que no favorecen tanto a Morena como es incluso la de El País un periódico que usted sabe es de España esa es la información importante que quería darle a conocer es la información más importante de este día le dejo mis correos innombrable mx arroba gmail punto com y el otro noticias arroba martinrodriguezhermanes punto com son las 6 de la tarde con 40 minutos nos vemos nos leemos y nos saludamos mañana sígame en TikTok Facebook en X antes Twitter y por supuesto en YouTube en donde tenemos mucha información todos los días y ahí podemos seguirnos en línea excelente tarde noche nos vemos mañana hasta la próxima chau